Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo cordiales más deportes. Iniciamos con el tema de la Copa Libertadores de América y la participación y encuentro de revancha por parte del Deportivo Quito en tierras brasileñas en esta jornada futbolística en donde el equipo capitalino aspira una clasificación a la siguiente fase, es decir, al cuadro principal de este certamen. Deportivo Quito buscará hoy a partir de las 19 horas su boleto a la segunda fase de la Copa Libertadores de América. En el partido de ida, el resultado fue 1 a 0 a favor del cuadro ecuatoriano, es por ello que se tiene confianza de poder alcanzar la clasificación a la segunda fase del campeonato internacional. Deportivo Quito alinearía con Rolando Ramírez en el arco. En la defensa, Víctor Chinga, Gregor González, Luis Romero, Eder Fuertes. En el medio campo, Santiago Morales, Edison Vega, Miguel Bravo, Carlos Feró, adelante Víctor Estupiñán y Jonathan Hanset. Barcelona cumple entrenamientos a doble jornada, lo hace a puerta cerrada pensando en el siguiente rival Liga de Quito por campeonato ecuatreno. A la espera de sumar tres puntos, Cotejo a desarrollarse en el Estadio Monumental. Ya con el defensa Franco Pepino habilitado en ecuafútbol, el técnico de Barcelona, Carlos Isquia, comenzó a darle forma al equipo que utilizará este domingo frente a Liga de Quito. Alex Bolaños analiza este encuentro y resalta el juego dinámico del conjunto Albo. Sabemos lo que viene haciendo Liga, sabemos lo que ha implementado el profesor con ese equipo y sabemos que es un equipo vertical, rápido, entonces esperemos contrarrestar eso y tratar de sumar acá. José Luis Perlaza recibió dos fechas de suspensión y su vuelta a las canchas serena fecha 6 cuando se miden emelette en el clásico del astillero. Cristian Suárez realiza trabajos de fisiatría tras una artroscopía a la que fue sometido. Los precios de las entradas para este tradicional partido entre Barcelona y Liga son general 7 dólares, preferencia 10, tribuna 12, palco lateral 18, palco central 25. Y adicional de suite 25 dólares. Diego Flores, Más Deportes.